La bandera se marchó, cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el Eddie Libre como el baño y sabré lo que es любовo ¡Gracias!